Qué piola es saber, como dicen los chicos, qué piola, qué piola es saber que la gente que haciendo lo que parecería ser jamás puede tener trascendencia porque está basado en algo que no tiene difusión ni promoción, resulta que se van metiendo ahí como cuña y van llegando al gusto popular solo a través del esfuerzo, de las ganas y de mucho talento. Y de golpe se encuentran con que hay un montón de gente, de otra otra gente, que los sigue, los aplaude, que a donde van llenan sus espacios vacíos hasta hace muy poco. Y esto le pasó a un grupo argentino de una trayectoria, cada uno de sus músicos, amplísima, que se ha ganado definitivamente el gusto de todos ustedes. Por eso, porque el aplauso es lo que precede a esa actuación, ya comienza el aplauso para recibir a músicos populares argentinos MPA. 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 ¡Gracias! 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 La, 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 la. Te besé Alfoncina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal, te requiere el alma y te está llevando. La cosa más domina en este mundo es vivir cada ser como nunca más. Y te vas hacia allá como un sueño, dormida al fonsi, como nunca, vestida. Y te vas hacia allá como nunca, vestida de mar. ¡Gracias! 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 Fúsicos populares argentinos, haciendo su presentación en este escenario del estudio 88 y este año otra vez junto a nosotros, ahora exitosos, y aplaudidos por todos ustedes. ¡Gracias! Muchas gracias.